Uno de los mandatos y una de las formas que el Señor demanda a través de los salmos ¿A qué manera Kofokchuro, presencia de Dios, nos da la especificación de cómo debemos de estar en la casa de Dios? Dice, soy un poco rico, dice, entrar por sus puertas, ¿cómo dice? Con acciones de gracias, ¿y qué más tenemos que hacer en la casa de Dios? Dice, por sus atrios, ¿cómo? ¿Por qué tenemos que ser agradecidos? Diga conmigo, agradecidos, uno, dos y tres ¿Dónde están los agradecidos? Levante sus dos manos ¿Y por qué tenemos que alabar? Dice el Señor, lo segundo, lo siguiente que tenemos que hacer es, dice Que debemos de entrar por sus puertas con alabanzas ¿Vale la pena sentarse dos horas? ¿O vale la pena tu tiempo tres horas aquí en la casa de Dios? Porque el Señor dice que anda buscando adoradores ¿Dónde están los adoradores? Levanten sus manos Pónganse de pie a los adoradores Nadie, 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 nadie se tiene que quedar fuera de la gratitud y del alabanza Porque en la casa de Dios solo existe un grande, un mayor y se llama Rey de Reyes y Señor de Señores Nadie tiene que decir, yo no puedo adorar, yo no Si todos somos hijos de Dios y somos bendecidos ¿Dónde están los bendecidos? Levanten sus manos Levanten sus manos, diga Señor Por unos segundos diga Señor, te alabo Señor Señor, te alabo Señor te alabo Señor te alabo Yo te alabo Un día más, dale gracias a Dios Que vengan tu mente a tus hijos Que vengan tu mente a tu esposa, a tu familia Que vengan tu mente a ese ministerio, a ese trabajo Dios, 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 Dios Viste papá, gracias papito Esto es lo que tenemos que hacer iglesia Entrar con acciones de gracias Vamos agradezco, 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 agradezco Vamos unos segundos más Dile Señor gracias por tu amor Dios, 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 papito Yo te agradezco Por todo lo que haces Por todo lo que haces Dile yo te agradezco Vamos dígalo Yo te agradezco Por todo lo que haces 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 Dile yo te agradezco Por todo lo que haces Por todo lo que haces Por todo lo que haces Dile yo te agradezco Por todo lo que haces Por todo lo que haces Por todo lo que haces Dile yo te agradezco Gracias Señor Gracias Señor Levanta sus dos manos al cielo Y decimos gracias todos Gracias Padre Dile yo te agradezco Dile yo te agradezco Gracias, gracias Espíritu Gracias Padre Gracias Espíritu Gracias Espíritu Gracias Espíritu Empiezas a agradecer la vida, empieza a agradecer la vida, dile gracias Señor, no agradezcas las cosas materiales todavía, que Dios es el Dios cuyo hombre acá es de mal. Papá, por tu amor, un poquito más silencia, un poquito más silencia, dile Señor, gracias Señor. En lo que cantamos la Santa Trinidad, dale un aplauso al Rey con todos tus brazos, ponga el Rey con gozo. A la vez no vamos. A la vez no vamos. Que se escuche todos en un brazo, todos cantamos el Rey y vamos, Padre. Dilo. Dilo Cristo. 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 Ale, 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 Cristo, Cristo, Cristo Espíritu Santo, Tú eres nuestro amigo Tú eres nuestro Consolador Te amo, Señor No daré mi vida a nadie más que a Él Díselo, no daré mi vida a nadie más que a Él No daré mi vida a nadie más No daré mi vida a nadie más Porque sólo Tú me puedes sostener Dígalo fuerte, no daré mi amor No daré mi amor a nadie más que a Él No daré mi amor a nadie más que a Él No daré mi amor a nadie más No daré mi amor a nadie más No daré mi amor a nadie más Porque sólo Tú me puedes Dígalo fuerte, Señor Gracias, Señor No daré mi amor a nadie más No daré mi amor a nadie más Yo alza la rabbi chiste, Señor Mi vida te pertenece a Ti Levanta tus manos y dile, Señor Mi corazón te pertenece Todo es Tú, Señor Solo su voz, díselo Lo dice, Señor No daré mi vida a nadie más No daré mi vida a nadie más Que el que se asiente Que ya la casta mal, que no Dios Y que Señor, mi corazón es tuyo Todo es tuyo, Señor Todo es tuyo, Señor Vamos, ofrezcale tu corazón, vamos Dile Dile, te amaré, Señor Te amaré, Señor Siempre, siempre Te vamos a decir por última vez No daré mi vida Levanta tus manos y díselo No daré mi vida a nadie más que a nadie No daré mi vida a nadie más que a nadie No daré mi vida a nadie más No daré mi vida a nadie más que a nadie Díselo, no daré, no daré mi amor a nadie más que a nadie No daré mi vida a nadie más No daré mi amor a nadie más No daré mi vida a nadie más que a nadie más que a nadie más Gracias, Señor Estamos muy agradecidos con el Señor por darnos esta oportunidad Quiero bendecir la vida del Pastor Teodoro Pastor, que Dios le bendiga Amado Lázaro, que gusto, privilegio saludarles a todos los líderes A Banda Transfiguración, mi querido Germán A todos mis hermanos Nuestro hermano Wilson, que Dios le bendiga Qué privilegio adorar al Señor Homeback y Kicktack, hermanos Ahora no están los felices Estamos altamente agradecidos con el Señor por la familia De habernos tomado en cuenta Muchas gracias La familia acá Y yo quiero pedirles un aplauso con todo el corazón Para animarles y felicitarles Muchas gracias Gracias por habernos invitado Y estamos con todo el corazón para adorar al Señor Nuestro hermano Víctor Velázquez A su madre esposa Queremos bendecir a estos grandes hombres del Señor Hermana, que el Señor les bendiga de verdad Le pedimos al Señor que les dé más fuerzas Para seguir como ejemplos a esta generación Que también queremos servirle al Señor por muchos años Así es que mi hermano Víctor Que el Señor le bendiga A esa generación que viene atrás He visto a su familia que también Alaba y adora al Señor Así es que a todos Hermana Marisol Chach Que Dios bendiga su vida Hermana Candelaria Tomín Queremos también bendecir la vida de Él Todos los que estamos aquí Los que están transmitiendo Venimos con un solo propósito Diferentes formas de expresarnos De adorarnos Pero hay un solo propósito Y el único propósito es Darle alabanza al Rey de Reyes Y Señor de Señores Es el único propósito No hay otro fin Así es que si usted se quiere unir con nosotros Alabe al Señor Porque no hay otra cosa que darle al Señor Solo nuestra adoración Solo nuestra alabanza Use sus manos Casi terminamos Y en la noche seguimos Dale un aplauso al Rey de Reyes Y Señor dice Vamos Y aunque no escuchamos Y muchas mujeres Las tengo conmigo Señor En muchas cuentas Debo avisar Sin pagar Todos Sin pagar Pudiera sobrado De amor Y le daría todo Y le daría todo Y le daría todo Y le daría todo Y le daré Todo Y le daré Porque todas las cosas son suyas Mi vida también Le toca a usted cantando a mi ser solo mi ser Solo mi ser Mi corazón Puedo ofrecer Y si lo aceptas O Cristo amoroso Con un palombo Con un palombo Reciban este oración Señor Reciban este alabanza O Cristo Que amamos Levanta su voz mi ser Y quien le daré Quien le daré No tengo quien le daré No tengo quien le daré Porque todas las cosas son suyas Vivir hasta tu Vivir hasta tu Vivir hasta tu Vivir hasta tu Mi corazón Puedo ofrecer Y si lo aceptas O Cristo amoroso Con un palombo Usted se sabe Este canto Díselo con gozo Y si todos Trabajamos Unidos Unidos Y si todos Trabajamos Que gozo Que gozo Y si todos Trabajamos Unidos 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 Y si todos Trabajamos Que gozo Que gozo Tu obra Es mi obra Nuestras obras Es mi obra Es mi obra Es mi obra Es mi obra Nuestras obras Y si todos Trabajamos Unidos 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 Y si todos Trabajamos Que gozo Que gozo Tu obra Es mi obra Nuestras obras Es de Dios Díselo Tu obra Es mi obra Nuestras obras Es de Dios Cuán hermosos Habitar Dicen Los hermanos Juntos En armonía Gana Con Cristo hermano Oh Gracias Señor Y ahora vamos Santo 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 Oh 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 Trabajamos Trabajamos Como dice Unidos Como Unidos Unidos Todos decimos Y si todos Trabajamos Que gozo Trabajamos Y será Hágame un favor Denle un abrazo Al que tiene a su lado Denle un abrazo Vamos A luz coja Dense un abrazo Eso Hermanitas Dense un abrazo Chijalo Así Dios Porque hay personas Que Envidian Lo que otra persona Tiene Que Que la familia Están agradecidos Están agradecidos Dios Y si caí Dios mío Ojalá que Quedan bendecir más Entonces Que bendición Pudirá Este mal Porque todo lo que el hombre Sembrar Dice Eso Cosechará Si usted declara bendición Con sus labios Bendición Mejor bendice a la persona Quita toda envidia Quita toda maldición Y chulana Que torte que lo que las bendiciones Pudirá Este mal Pudirá el trabajo El negocio Tu familia Tu casa Todo va a ser bendecido Alguien dice amén Donde están los agradecidos Levanta su mano Y diga amén Y diga gloria a Dios Nos quedan un par de minutos Yo creo que estos minutos Que nos alcanza aquí A mi me encantaría No siempre Y casi que no siempre Lo cantamos también Pero siento mi corazón Pastor Víctor Usted se ha dado cuenta Que nos hemos encontrado Un montón de veces Pero No ha pasado esto Pero Es que las cosas Que bueno cuando canapra O animar Pero Dios hermanos Yo siento que Podamos transmitir Esta alabanza Con ustedes Esta tarde Dicen Los que esperan En Jehová Pero póngase de pie Y cantamos Nuevas fuerzas Poseerán En Jehová Caminando 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 Sin descanso Los que esperan En Jehová En Jehová En Jehová En Jehová Dale un aplauso Dale un aplauso Al Rey de Reyes Al Rey Al Rey Al Rey Con las manos Con las manos Con gozo Hoy vamos a orar Con el Fuesor Gracias a vos Que se oiga Que se oiga su manita Adorando al Padre En Jehová Con los que esperan En Jehová Lo que no escuchará al Noticia Los que esperan y en Jehová No hay más fuerzas que usted querrá Caminando sin descanso Los que esperan que quiero más No hay más fuerzas que usted querrá Caminando sin descanso Los que esperan que quiero más Hicenlo al Rey con gozo Y cuando hace la Inversa Estarán con el poder Con el poder de Cristo Rey Hicenlo a Nuevas y Nuevas De los que esperan Los que esperan que quiero más ¿Cuántos tienen un Dios fiel que digan Amén? ¿Dónde están los que en Dios que tienen un Dios que no falla que digan ¡Gloria a Dios! Vamos a cantar con el Pastor Victor En medio de cualquier circunstancia Con el Señor Aprenda a esperar Espera, espera, espera En los brazos de mi Jesús Hay lugar de con su ruido Él nos brinda su voz Soy paz Los que esperan en Él Yo quiero escuchar tu voz Yo quiero escuchar tu voz Abraza su presencia En los brazos de mi Jesús Hay lugar de con su ruido Solo en ti, mamito Solo en ti, amado Él nos brinda su voz Soy paz Los que esperan en Él Yo quiero escuchar tu voz ¿Cuál las alas las alzarás? Con el poder de Cristo en ti Nuevas alas para orar Los que esperan en Él No te rindas No te rindas No te rindas Tienen nuevas bendiciones Tiempos especiales Tiempos nuevos No te rindas 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 Gracias Señor